Ya seas un principiante en el canto o una superestrella, este consejo te va a ser muy útil. Vemos con demasiada frecuencia cómo principiantes intentan llegar demasiado alto con su voz, sobrepasan sus capacidades sin haber practicado lo suficiente. Nos empeñamos en realizar ejercicios muy complicados, constriñendo, forzando la garganta, intentando alcanzar las notas más altas y ni queda bonito y ni es sano para nuestras cuerdas vocales. Y en este caso vamos a realizar un ejercicio muy sencillo para analizar si tenemos algún tipo de problema en nuestras cuerdas vocales que nos impide alcanzar toda nuestra plenitud en el canto. El ejercicio es muy sencillo. Vamos a hacer la nota durante 10 segundos, pero lo más importante, con un volumen muy bajo. De esta manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si nuestra voz sufre de demasiados cortes o paradas en el mismo ejercicio, significa que nuestra voz no está al 100%, así que lo más aconsejable sería descansar. Si al cabo de una semana o dos este problema sigue persistiendo, acude a tu médico. En el momento en el que seamos capaces de realizar 10 segundos cada ejercicio, enhorabuena, pero vamos a ir a por otro hito. Vamos a intentar alcanzar 15 segundos. Si aguantamos 15 segundos, esto sí que será un verdadero indicador de que nuestras cuerdas vocales están en óptimas condiciones. Pero recuerda, hay que mantener el volumen muy bajo. Comenzamos. que no seamos capaces de hacer 15 segundos. Si aguantamos 15 segundos, esto sí que se puede hacer 15 segundos. Si eres capaz de realizar los 15 segundos en todas las notas y sin cortes, enhorabuena. Tu salud vocal parece estar bastante bien. Además, este es un muy buen ejercicio para calentar la voz y para relajarla una vez hayas cantado tus canciones. Por lo que te recomendamos incluirlo en tus calentamientos vocales. No hace falta que sean siempre estas notas, puedes ir variando en el tono que te sea más cómodo. Si te ha gustado este vídeo y quieres más consejos sobre el canto explicados de una manera fácil y sencilla, dale a like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad.